Centenares de venezolanos cruzaron en la mañana de este martes el puente internacional Simón Bolívar, que comunica al estado del Táchira con Cúcuta, luego de romper las barreras de seguridad de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, policía militarizada, para llegar hasta territorio colombiano. Las personas estaban detenidas en la frontera de su país porque no podían pasar por las veredas, que estaban inundadas por la creciente del río Táchira, por lo que se lanzaron sobre los contenedores que hizo colocar Maduro para obstaculizar el paso por el puente internacional Simón Bolívar. Al respecto, el director de Migración Colombia, Christian K. R. U. Condiéresis G. R., responsabilizó al régimen del presidente Nicolás Maduro y a la GNB, frente a lo que puede llegar a suceder con las personas que diariamente transitan entre Colombia y Venezuela, debido a los bloqueos en los puentes internacionales. Como lo habíamos dicho hace ya casi un mes, la decisión del usurpador Maduro de bloquear los puentes con contenedores y restringir el paso de personas por los mismos, lo único que hace es incentivar la irregularidad, dijo K. R. U. Condiéresis G. R. a periodistas. Muchas de las personas se subieron a los contenedores de carga que fueron ubicados en el lado venezolano el pasado 27 de febrero y que bloquean el centro del puente que conecta la ciudad colombiana de Cúcuta con la venezolana de San Antonio.